Integrantes del Movimiento de Unidad Popular de Izquierda pidieron al gobierno de Chiapas que se incremente la seguridad en las colonias de Tapachula porque la vigilancia en el municipio se ha deteriorado y la delincuencia ha avanzado. Ángel López Gómez, coordinador del MUPI en este municipio, refirió que cuentan con 24 colonias adheridas donde se han detectado focos de inseguridad, por ello la búsqueda de reuniones con los altos mandos de las diversas corporaciones de seguridad. Hemos llevado ya transversalmente varias reuniones que nomás nos dan el visto bueno en el momento que se está la reunión, no llegan los titulares porque cabe mencionarte que son puros representantes, mandan cuando nosotros pedimos la presencia de los titulares para la responsabilidad de su trabajo. La vigilancia aquí en Tapachula se ha deteriorado demasiado, ha avanzado la delincuencia, que eso se temoriza a toda la ciudadanía, vivir en una zozobra que cuando hoy necesitamos tener más seguridad. Por ejemplo, en las colonias al norte de la ciudad como Valle Hermoso, El Encanto, El Vergel, La Primavera, Zaragoza, Carrillo Puerto, Centelena, Juárez y Banéxico, donde los habitantes viven con zozobra. Destacó que en las colonias que ellos tienen conocimiento se han dado asaltos y robos a cada habitación, sin embargo todo se ha reportado a la autoridad estatal, pero las patrullas llegan siempre tarde.